Me gale mi, me gale mi voz Me gale mi, me gale mi voz Unonosa, ni amtanda Unonosa, ni amtanda Unonosa, ni tando ga koko wake Unonosa, ni tando ga baba wake Unonosa, ni tando ga mama wake Me gale mi, me gale mi voz Unonosa, ni amtanda Unonosa, ni tando ga baba wake 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!